y lo va a salvar de mucho nosotros en enfermería usamos este que se llama baño fácil ¿en que consiste el baño fácil? el baño fácil son pequeñas toallitas que ya vienen con líquido para realizar el baño este ustedes lo mojan con agua tibia de acuerdo a al clima lo mojan y lo vamos pasando a pacientes descartamos uno para la parte de adelante descartamos y pulsamos otro para la parte de adelante esto lo que tiene es bueno que no se enjuaga directamente se seca y es más fácil para el paciente no lo hacemos inicial y nada bueno, gasto de necesitar de necesitar puente y si no tenemos los fondos para comprar el baño fácil ¿cómo podría comprar? podemos utilizar una esponjita de baño que sea exclusivamente para el paciente ¿sí? usamos jamón líquido mojamos pasamos a la parte de adelante el colchón anti-cara podemos poner o bañar para evitar mojar las sábanas debajo pero al hacer la higiene el baño y cama descartamos todo cambiamos sábanas todo ¿sí? a la beba todo podemos poner ahí y la toalla a la altura de los hombros nosotros empezamos nuestro nuestro baño colocamos al paciente todo nos extraemos nuestra jarrita y bueno el shampoo el acondicionador lo primero que hacemos es sostener con esta mano la cabeza ¿sí? ponemos el shampoo y tenemos la jarrita vamos haciendo así vamos haciendo acá